Silvia, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Buenas tardes. Hola, Silvia. Hola, sí, buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Ahí te escucho bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos, mirá, hay un ida y vuelta con este tema que tiene que ver con algunos integrantes del gobierno que en la tele, en los medios, están atacando con dureza la ley y por otro lado, en diputados, todos han avalado esta ley. Menos, bueno, una diputada de la izquierda que no tiene que ver ni con el oficialismo. Pero digo, ¿cómo ven ustedes esta ley? ¿Cuál es la necesidad de la crisis alimentaria que hay hoy en la República Argentina? Bueno, con respecto a la ley, nosotros, nuestro planteo es que el proyecto de ley que se está tratando en este momento tiene algunas cuestiones demasiado generales. Respecto de cómo se va a implementar, nosotros en el proyecto de ley que habíamos consensuado con las organizaciones hace un par de años ya y que habíamos presentado, tomábamos algunos aspectos que nos parecen importantes respecto de qué alimentos se producen, cuáles son los alimentos saludables, cómo hacer un seguimiento de una preocupación que tenemos por la situación que hay en la sociedad en general y en particular en los sectores más empobrecidos respecto del consumo de alimentos y de aumento de algunas enfermedades que no son transmisibles, sino que son enfermedades derivadas precisamente de lo que comemos, como la diabetes, como los problemas vasculares. Y entonces, bueno, nos parece que hubiera sido importante que se mantuvieran estos temas dentro de la letra de la ley. ¿Cuál es la situación hoy en los barrios? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si tomamos, yo en un ratito te quiero hacer escuchar una parte de Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente por el Espacio Junto por el Cambio, que insiste en decir, no hablemos de hambre en Argentina porque es algo, es como una locura prácticamente hablar de hambre en un país que produce alimentos para 500 millones de personas, dice Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la situación hoy que ustedes ven en los barrios? Hay datos que elabora el INDEC que hablan de la cantidad de gente hoy en la indigencia. La indigencia significa que tus ingresos no te alcanzan para comprar los alimentos suficientes. Entonces eso, que Pichetto nos diga a ver cómo se llama, qué nombre le quiere dar. En muchos casos significa que hay una muy, muy mala alimentación y en otros muchos casos es que directamente no se puede llevar el plato de comida a la mesa. Y que entonces, bueno, creemos de que, por supuesto que es una locura hablar que en un país productor de alimentos estemos en esta situación alimentaria. Claro, claro, eso sí. Para nosotros por eso el tema es que la ley que se llame de emergencia alimentaria y que plantee todos estos aspectos es muy importante y muy importante que el conjunto de los sectores políticos la haya avalado y la haya votado a pesar de los discursos que nosotros vemos que son discursos de campaña porque de alguna forma lo que está diciendo Pichetto es una provocación que incluso creo que no termina de medir la angustia y el encimismo con el que se está expresando no termina de tomar conciencia de la angustia que causa en un montón de gente que hoy está muy desesperada. Mira, te propongo escuchar, es muy cortito el tramo, pero la contundencia que aplican en el término en decir que no hablemos de emergencia alimentaria, de que la gente se muere de hambre. Fíjate cómo lo dice. Ahí lo vamos a poner. El arzobispo de Salta ayer habló delante del presidente, los pobres, y se refirió directamente al presidente. Carece de la diplomacia vaticana. Un hombre poco inteligente. La pobreza en Salta también es estructural y de larga data. Y la gestualidad que tuvo con el presidente fue incorrecta, por decirlo de alguna manera suave. Estos gestos demuestran poca prudencia. A veces ejercen casi diría la conducción del episcopal. Cortalo, no, no, es otro tramo, es desde el comienzo. Desde el comienzo. Pero bueno, ahora lo vamos a escuchar. Queríamos ponerlo para graficar un poquito. ¿Está desde el comienzo? Ahí está, a ver, ahora sí. Hablar de hambre, del concepto famélico en la Argentina, me parece una exageración. De la episcopal, exageración. Bueno, puede haber sectores que tienen problemas, sí, sí los tienen. Sí, nadie discute eso. Que hay pobreza estructural, también nadie la discute. Ahora, que la gente se muere de hambre en la Argentina. El concepto de morirse de hambre en la Argentina, y que hay hambre. Si está determinado, bueno, denunciémoslo. Bueno, ahí está, esa parte queríamos poner. Bueno, él habla de prudencia, y bueno, la verdad es que creemos que sus declaraciones no son nada prudentes, porque aparte está hablando de muchas familias que le están pasando muy mal, y que tienen mucha incertidumbre hoy. La verdad es que es un irrespetuoso. Yo creo que en el plano de estar hablando como candidato a vicepresidente de un sector político, bueno, creo que deja de lado hasta la ética, porque realmente es una situación muy difícil, hay una situación de mucha, mucha angustia, como te decía antes, y cuando se le dijo a Macri en Salta que se llevaba de alguna manera la cara de los cobres, lo que le tengo que recordar a Pichetto es que el propio Macri, cuando asumió, dijo que él pretendía que la población lo evaluara según cómo había combatido la inflación y cómo había reducido la pobreza hasta llegar a la pobreza cero. Bueno, es la vara que el propio Macri se puso cuando inició su mandato, y es la vara que el propio Macri se llevó puesta. Ni siquiera creo que atiró a saltarla, se la llevó puesta, la quebró. Me parece que en eso es muy irresponsable que una persona con la responsabilidad que tiene Pichetto tenga este tipo de declaraciones, porque incluso son declaraciones peyorativas sobre una situación muy grave. El propio Ministerio de Salud de la Nación, Salud y Desarrollo Social de la Nación, hizo una publicación, hacíamos el año pasado, sobre una orientación sobre las líneas alimentarias. Y plantea ahí esto que yo decía recién de que hay una prevalencia de enfermedades que no se van a curar, porque la diabetes no se cura, las enfermedades vasculares no se curan, se pueden tratar, pero estamos diciendo que hay niños y niñas en nuestro país que por un problema de cómo se alimentan, van a quedar con enfermedades de por vida, van a tener que convivir con esas enfermedades de por vida, con lo que significan el impacto de su calidad de vida. Y que eso pareciera que es un dato menor respecto a lo que se está planteando de la problemática de los alimentos. Silvia, ¿qué tal? Adrián González te saluda. Contanos un poco acerca de este informe que da cuenta del primer semestre de este año que realizaron desde Barrios de Pie sobre la detección precoz de la malnutrición. Bueno, ahí está una de las consecuencias de lo que decíamos recién. Nosotros hacemos un seguimiento de niños y niñas y de los lactantes que vienen a nuestros comedores y merenderos. Y detectamos casi 9.800 casos de malnutrición en niños, niñas y jóvenes y casi 600 casos, 595 casos de malnutrición en lactantes. ¿Cuáles son los indicios de eso? Se hace una forma de medición que está avalada por la Organización Mundial de la Salud que se hace talla y peso. Hay unas tablas con las que se compara, digamos, el talla y peso y la edad. Y sobre eso se evalúa cuáles son, en qué situación nutricional están esos niños y niñas. Y nosotros seguimos todos esos pasos que se plantean a nivel técnico con un seguimiento técnico y sobre los chicos que vienen a nuestros comedores nos arrojan estos datos. Y cuando se observa... Esto se contrasta directamente con lo que está planteando Pichetto. Claro. Cuando se observa también esas figuras que son de una pequeña panza prominente pero que a su vez se le ven las formaciones de los huesos en el torso superior, ¿eso también tiene que ver con una malnutrición o eso ya es desnutrición? Claro, eso sería ya indicadores de desnutrición. El problema de la malnutrición es que también desde la cultura, desde lo cultural, uno dice, ah, los chicos están gorditos, están saludables. El problema es que hay enfermedades silenciosas o menos al principio que tienen que ver con estos problemas vasculares y problemas de diabetes que, bueno, tienen que ver directamente con la forma de alimentación, de consumo de alimentos procesados y que tienen sal para los conservantes, que tienen muchísima azúcar para saciar, para pensar que uno comió algo y ya está satisfecho. Engañas al cuerpo. Y eso es lo que hoy es una problemática, no solo en nuestro país, es una problemática a nivel mundial, pero que en nuestro país precisamente una de las grandes contradicciones que tenemos es que somos un país productor de alimentos y estamos en esta situación con estos índices de enfermedades no transmisibles que cada vez se van incrementando mucho más y que están impactando directamente en los sectores más empobrecidos. Y como barrios de pie, y teniendo en cuenta que últimamente, ayer tuvimos una nota con una de las referentes de la Fundación Papa Francisco, que dejaron de suministrarles alimentos después de las elecciones en las PASO. ¿Cómo se organizan desde barrios de pie, en este caso, para tratar de que coman, pero que no sea una malnutrición, digamos, de que sea una dieta más o menos considerada? Mirá, hoy los comedores se sostienen en una parte importante por la solidaridad de pequeños negocios que rodean el barrio hasta algunas empresas que hacen donaciones, actividades que hacen los compañeros para tratar de conseguir y comprar alimentos. Hoy tuvimos precisamente una reunión con Desarrollo Social en la que se comprometieron a regularizar la entrega de alimentos. Bueno, esperemos que esto finalmente sea así. Pero de todas maneras, nosotros la semana que viene, el martes que viene, vamos a hacer una jornada nacional de mil plazas donde vamos a mostrar nuestras ollas vacías y vamos a pedir a la comunidad que acerque fundamentalmente leche en polvo, que es uno de los alimentos que ponemos más escasez y que no se está entregando hasta ahora, y para tomar contacto, que a partir de esas mil plazas la comunidad se acerque y tome contacto con los comedores y pueda dar una mano en la particularidad de cada comedor y merendero. ¿Cuál fue la eliminación, no sé si lo miden en toneladas o en peso de alimentos que le proveía el Estado y ahora les ha reducido? ¿De cuánto se trata esa reducción? Mirá, nosotros somos una formación nacional. Tenemos una estimación de que hay casi, no sé, 250 mil kilos de alimentos que nos entregaron todavía, que se están bebiendo el mes pasado, y que esperemos que ahora, luego de esta reunión, se regularice la entrega. Bueno, ojalá, porque lo que venimos dando cuenta es que toda esta situación viene pasando luego de las PASO, y pareciera ser que tiene que ver con un contexto político más allá de lo que le pasa a la gente, tendría que ser al revés, primero la gente y después resolver el tema político. Sí, nosotros planteamos que los plazos tanto de la política como de la propia ley son plazos que la pobreza y la falta de comida no pueden esperar. Por eso reafirmamos que hoy el Ministerio de César de la Nación tiene las herramientas para dar una respuesta en la urgencia. Y hoy incluso tiene el plazón político, porque todo el conjunto de los partidos políticos que tienen representantes en el Congreso de la Nación han votado esta ley favorablemente, y entonces desde allí es que creemos que debieran tomar la decisión de efectivamente poner en marcha todos los mecanismos que tengan a su alcance para valiar una situación. Que la pobreza no se sale si no se crean puestos de trabajo dignos, pero al menos en estos pocos meses que le quedan de gestión, que pongan en acción los paliativos que tienen en sus manos. Sí, hay algo que es llamativo, ¿no? Un presidente que se ha manejado por DNU cuando no había necesidad de urgencia, muchos DNU ha utilizado, en este caso no lo utiliza, y se utilizan los plazos constitucionales en el Congreso, ¿no? Que demoran mucho más. Y después hay que ver lo de la implementación, la aplicación. ¿Ustedes piensan que el gobierno lo va a implementar rápidamente? Ojalá. ¿Qué querés que te diga? La verdad es que ojalá. Esperemos. Ojalá, porque esperemos que sea así, porque hay una necesidad muy grande, y hay millones de personas en esta situación. Sí, sí, que están esperando. No es solamente acá en la ciudad de Buenos Aires o en el Conurbano, sino que es una situación que se da a nivel nacional en todos los rincones de nuestro país. Las organizaciones llegamos donde el Estado no llega, y por eso les planteamos trabajemos en conjunto por lo menos para paliar una situación de desesperación de millones de argentinos y argentinas. Silvia, te agradecemos mucho la comunicación con Tela de Guaqui en Radio Real Política. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta otro momento. Silvia Saravia, Coordinadora Nacional de Barrios de Pie. Gracias.